¡Buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Bitmania. Como les prometí, hoy vamos a hacer los dos vídeos, ya es el de Paypal, y ahora estoy haciendo el de Mercado Pago para que puedan recibir donaciones en sus streams con una moneda local que no sea dólares, ¿sí? Esto te va a servir siempre y cuando estés en cualquier parte de Latinoamérica donde Mercado Libre o Mercado Pago funcione en tu país, ¿sí? De lo contrario, no te aconsejo hacerlo porque por ahí no sé si vas a poder respirar la moneda. Pero bueno, aclaro eso por las dudas. ¿Qué vamos a necesitar? Dos cositas, obviamente. Una cuenta Mercado Pago, en este caso se me puso .com.ar porque es la región argentina, la mía, pero en el caso de ustedes va a redirigirse a la región de ustedes. Importante, si van a quedarse una cuenta, pongan datos reales, ¿sí? Porque no pueden tener en Mercado Libre o en Mercado Pago más de una cuenta personal con sus datos. Así que pongan sus datos reales. Una vez que atiren eso, nos vamos a ir después al abredador de vuelta, nos vamos a ir a Google y vamos a buscar Zeneca, como ves acá, o Zeneca, y vamos a hacerle clic. Una vez que le hacemos clic, registrarse, acá también, y acá eligen ustedes la forma de registro que ustedes quieran, sea Twitter, Google, Twitch o Facebook. O pueden poner acá también un mail personal a ustedes, que ponen ingresa al usuario, contraseña, email y demás. Pero ojo al viejo porque en el caso del mail, no sé en el caso de nosotros, les va a pedir después una verificación, ¿sí? Les va a mandar Zeneca un mail para que ustedes hagan clic en un link y lo verifiquen para que, bueno, sepan que son una persona real y demás cosas, ¿sí? Así que bueno, vamos a registrarnos, se registran con cualquiera de estas cuentas, y ahora seguimos. Una vez que ingresamos, gente, vamos a hacer dos cositas. Primeramente vamos a ir al apartado de pagos y vamos a vincular nuestra cuenta de Mercado Pago, pero ojo al viejo, bancame un toque. Si no sos de Argentina, fíjate que en los otros países, o sea, hace clic en tu bandera, te va a pedir un client ID y un client secret. Seleccionas la bandera de tu país, le vas a dar acá donde dice obtener, que fíjense que le dice la página de Mercado Pago dentro de la producción, obtener acá, obtienes el client ID, lo pegan y le van a dar a guardar y ya está. Yo en mi caso voy a ingresar con Mercado Pago Argentina, que ya me aparece un botoncito y directamente al tocar eso me va a mandar a Mercado Pago, ¿sí? Así que ahora seguimos. Luego vinculado al Mercado Pago, fíjense los datos, que esté todo bien, gente. Nos vamos a ir a mi página y acá ustedes van a modificar lo que sería la estética, ¿sí? De su link de Seneca, ¿sí? Que en este caso, en el mío es de Seneca.net, Puchito Gen, en el caso usted va a ser distinto. Y van a modificar los datos que son estos que le van a aparecer acá, ¿sí? Ponen la descripción si quieren, si no ponen nada, por defecto le hice gracias por tu donación. Se van a ir a Links y acá tienen los links de redes sociales que pueden agregar. En este caso se han agregado los de Puchito Gen Gaming. Objetivo, esto creo que es para caritativo o, digamos, donaciones para hacer una cosa de beneficencia, pero bueno, si quieren también lo pueden tocar. Y en otros ponen lo que sería una imagen de ustedes de su link, en este caso, bueno, o de su canal, ¿sí? En este caso yo puse el mío. Y eso sería por la parte de configuración. Después tienen color y demás. Yo lo dije así como está, prácticamente a todo, no toqué casi nada, salvo el tema de los links. Y acá nos vamos a Stream. Acá nosotros tenemos que activar la alerta, a pesar de que tengan OBS, no importa el Streamlabs y el OBS, es exactamente lo mismo en la misma empresa, nada más que el Streamlabs está como más puñado, por así decirlo. Le van a dar clic ahí y le van a dar vincular cuentas. Yo en mi caso ya lo tengo vinculado, pero manco en un segundo que les quiero mostrar. Voy a cambiarme de cuenta porque tengo acá en el OBS vinculadas las dos cuentas, tanto la de Gaming como la de Bitmania. Así que voy a pasar a la de Puchito, manco en un toque. Ahí cambié de cuenta, perfecto. Le voy a dar acá a probar alerta y fíjense cómo automáticamente, tarán, ahí funciona la donación de Seneca en lo que sería Streamlabs. Sale, fíjense, igual que en la Streamlabs, o sea, usa Streamlabs en parte para poder esto funcionar. Sale la estética, es decir, el emoji con todo lo que nosotros configuramos en la Streamlabs, al igual que Paypal y demás. Así que después si querés modificar la estética de ese costo de donaciones, que en mi caso está modificado, fíjate en los tutoriales anteriores donde te enseño a modificar overlays, notificaciones, alertas y demás, que es justamente para cualquier plataforma. De ahí una vez que estamos para mantener un toque de vuelo a la de Bitmania, una vez que estamos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, para ir acá de vuelta a mi página, y acá este link, lo mismo que en el Paypal, como yo les decía, lo van a pegar en lo que sería su stream, o sea, la descripción del stream de ustedes en YouTube, en Facebook, o en Twitch, donde quieran lo pegan, o lo van mandando si quieren en el chat, el en vivo, y la gente automáticamente ingresa a lo que es el link de ustedes, y le va a donar con Mercado Pago, van a ingresar ellos con su cuenta, y les donan, tienen acá el tema de la plata, el número de usuario, un mensajito que les quiera mandar, y les donan, y ya está, es bastante sencillo, recuerden simplemente, copian este link, así que tienen el de Streamlabs, para donaciones en Paypal, y este de Seneca, para donaciones con Mercado Pago, para una moneda local, y que no tengan que donarles en general, así que bueno gente, pasamos de vuelta acá, hemos culminado lo que es este mega tutorial de OBS, en las 13 partes, la parte más grosa de empezar de cero, hasta tener todo el Streamlabs o OBS configurado, básicamente, con alertas, con diseño, con donaciones, con todo, después seguramente va a haber extras, donde la gente por ahí me pida, che, quiero resolver esto como el arreglo, y lo voy a ir agregando a este mega tutorial de OBS, pero lo que es la parte grosa, ya está todo completo, y quedó excelente, así que nada gente, les agradecería muchísimo, si les gustó todo este aporte que yo he hecho, suscríbanse al canal, síganme en las redes, denle me gusta, comentan, todo lo que puedan interactuar con el canal, ayuda muchísimo, tengo el canal, recuerden además del de Bitmania, el de Puchito G, que es un canal de videojuegos, sea en Twitch o en YouTube, me encuentran como Puchito G, también recuerden que en Bitmania FT, tiene una página de noticias, de series, de juegos que regalan, también los publicamos ahí, todos los juegos que regalan, para que no te los pierdas, y bueno, nos veríamos la próxima gente, gracias por todo, y nos vemos, chau! 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 Chau!